Y así es, estuvimos en un aniversario más de esta gran fraternidad, un saludo para todos los bloques del día de ayer y estuvimos avanzando con algunas imágenes, muchísimas gracias. Gracias a nuestras comadres también por enviarnos los saluditos, también agradecerles, gracias, gracias. Contactos con Ibolivia bien distintos y bien diferentes a través de ITV, el megacanal de lunes a viernes puntualitos a partir de las 17 horas. No se olviden que también nos pueden escribir a la página del Facebook, nos encuentran como Contactos con Mi Bolivia o como Nelson Calle Burgoa. Salón de fiestas infantiles Carabatos A y L, donde tus sueños se hacen realidad, atendemos cumpleaños Baby Showers. Estamos ubicados en la calle Fernando Prudencio, número 50, esquina Juan de Vargas de la zona de Miraflores. Haga sus reservaciones al 697-25-105 y al 725-012-90. Capacidad para 100 niños, salón de fiestas infantiles Carabatos A y L. Un saludo también para todos y cada uno de los integrantes de las diferentes bandas, como siempre, haciéndonos bailar todos los fines de semana. Y recordarles también, queridísima familia, que si usted desea que seamos parte de sus diferentes eventos, háganos llegar sus invitaciones. Estamos en pleno centro de la ciudad, en la calle Loaiza, edificio Castilla, piso 1, oficina 104. Así es, y el canal se encuentra en la zona sur, en la calle Montenegro, en el centro comercial La Chigüiña. Contactos con mi Bolivia, el programa más folclórico de los últimos tiempos. Y estamos gracias a Joyas Palle, nuestro compadre Pablo Palle, por ejemplo, les trae anillos, aretes, gargantillas. También la promoción de los fotograbados, ¿no?, en los anillos, ¿no, Mari? Así es, fotograbados en sus joyas para los flamantes bachilleres 2017. Si usted es padrino de promoción, vaya a la calle Tarapacá, número 623, local A, de la zona Garita de Lima. Si de joyas se trata, solo joyas, Palle. Un saludo muy especial para el compadre Pablo Palle. Son las últimas imágenes de este décimo primer aniversario de la fraternidad de viajeros, nueva generación de viajeros La Paz Charaña. Así es, ¿no, Mari? Así es, como le decía, me encantó, me encantó bastante la alegría de todos sus fraternos en los diferentes bloques. Gracias, agradecerles por el cariño, bastante, bastante cariño, bastantes compadres que nos mandaron saludos. El cariño también está en el gustito boliviano porque comemos delicioso. El gustito boliviano que está ubicado en Villa de la Yunguyo. El gustito boliviano en la calle de Zaguadero, número 1754. Ahí apareció Cantinflas también. ¿No, Mari? Así es, el gustito boliviano en la ciudad del Alto, en Villa de la Yunguyo, calle de Zaguadero, número 1754. Ven a degustar los riquísimos platos del oriente y occidente de nuestro país. La atención los viernes, sábados, domingos y feriados, solo en el gustito boliviano. Todo una delicia ir a comer al gustito boliviano para chuparse los dedos. Viernes, sábados, domingos y feriados. Eso, el gustito boliviano. Un abrazo a nuestro compadre Meterio Alanoca. Ahí está el ex-Néctar. ¿Quién es María Cristina Mendoza? ¿No se acuerda? Nuestro compadre, Knechtar. Definitivamente no se acuerda. Está igual que Nelson Calle. Tantos años de amistad y no me acuerdo. En serio. Pero la verdad le estoy diciendo. Yo le estoy ahí con una sonrisa. Única, Mari. Ahí está la familia de los viajeros La Paz Charaña. Joyas, Palle, del señor Pablo Palle y señora. Realizamos juegos de topos, anillos, aretes, gargantillas y mucho más. Diseños exclusivos. Modelos computarizados. Trabajos con un fino acabado en oro, 18, 20, 22 kilates y plata mil. Descuentos especiales a pasantes y guías. Entrega inmediata. Contactos al 762-15293 o al 725-79-299. Nuestra dirección, calle Trápaca, número 623. Local A, de la zona Garita de Lima. Joyas, Palle. Salón de fiestas infantiles. Carabatos, A y L. Donde tus sueños se hacen realidad. Atendemos cumpleaños y baby showers. Decoración con globos. Amplificación. Andadores. Autitos. Casitas. Resbalín. Caballitos. Baúl de regalo. Y burbujas. Capacidad para 100 niños. Temáticas a elección. Estamos ubicados en la calle Fernando Prudencio, número 50, esquina Juan de Vargas, de la zona de Miraflores. Atención, de lunes a domingo. Deservas al 697-25105-725-01290. Facebook, Garabatos, A y L. Donde tus sueños se hacen realidad. Spanish Fashion. Estrenas.